El programa que aquí por Telemundo Washington a esta hora de la mañana Hola amigos de DC Unite Bueno y estamos en el festival latino del DC Unite en la zona de las comidas que no se lo pueden perder, bueno estamos aquí, nos van a mostrar que es lo que están vendiendo Bueno y hoy vinimos a acompañar a todos los muchachos que están haciendo el tryout para ser parte del equipo de las inferiores de DC Unite y nos encontramos con el señor José El volante de San José Airquakes, Ronnie O'Brien, fue designado el mejor jugador de la semana 21 de competencia en la temporada regular de la MLS 2008 O'Brien anotó dos goles y registró una asistencia en la goleada 4 por 0 que le propinó el San José Airquakes a New England Revolution en el Buckshaw Stadium de San José, California El New York Red Bulls anunció esta semana que el estadio para fútbol que están construyendo en el área de Harrison, New Jersey se llamará Red Bull Arena Bruce Arena, el técnico más exitoso en la historia de la selección de Estados Unidos y ganador de dos copas de la MLS con el DC United Asumió como el nuevo director técnico del Galaxy Tras la sorpresiva dimisión de Ruth Gullit, la directiva angelina no perdió tiempo en contratar al sucesor del holandés Un hombre con una amplia trayectoria a nivel local e internacional Estoy orgulloso de asumir como el nuevo director técnico de Los Ángeles Galaxy, dijo Bruce Arena De 57 años, el experimentado adiestrador acumula una marca histórica de 77 partidos ganados, 51 empatados y 10 perdidos en la MLS Hoy estuvimos con Mark Birch, uno de los jugadores más jóvenes del equipo pero que nos va a enseñar a patear tiros libres y nos va a contar más acerca de su vida futbolística Esta será la técnica para patear el valor imprimible de tanto poder Sí, por supuesto Música 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 ¡Gracias! 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 Amigos de DC United en Acción, estamos hoy con Gonzalo Peralta. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, queremos saber... La primera pregunta va así. ¿Cómo analizás la actual situación del equipo, Gonzalo? Creo que estamos en un momento delicado, eso somos conscientes, pero... Hoy, en DC United en Acción, volvemos a recorrer el plantel profesional del DC United. Hoy nos toca entrevistarnos con Luciano Emilio. Hola, Luciano, ¿cómo te va? Muy bien, ¿no? Acá tratando de recuperar nuestra elección para poder estar lo más pronto posible en la cancha. Muy profundo, pero queremos saber ciertas cosas de ti, ¿sí? Vamos a hacer un ping-pong, ¿tú me respondes? ¿Qué ropa prefieres? Deportiva. Un lugar en el mundo. Rio de Janeiro. Un perfume. Fugo Boss. Un equipo. DC United. Un cumpleaños que recuerden. El último diciembre. El gol que más has disfrutado. Contra Galax acá en RFK. Un jugador. Kaká. Una comida preferida. Ribby Steak. Un ídolo. Kaká. Un sueño. Poder jugar un equipo grande de Europa. Un deporte preferido que no sea el fútbol. Basketball. Luciano, muchas gracias por esta entrevista para DC United en Acción. De nada. Bueno, un abrazo muy fuerte a toda la fanaticana de destinación. Y, bueno, nos vemos pronto acá en RFK. United en Acción. para. Hasta entonces. Hasta entonces. T